Hola, bienvenido, bienvenido a mi canal. Bueno, pues un día más estamos aquí con nuestra cita. Mi nombre es Alma, como ya muchos sabéis, y vamos a ver qué energías se están acompañando en el día de hoy. Vamos a ver acontecimientos más próximos, ¿de acuerdo? Quédate un poquito en silencio, formula tus preguntas a las cuales necesites un poquito de orientación. Bien, y ahora iniciamos la lectura. Bueno, tenemos un dos de bastos, una sota de oro y tenemos la emperatriz. Nos están hablando de que tú estás como tu objetivo puesto fuera de donde resides, como que te quieres ir a trabajar a otro sitio, a otro lugar, a otra empresa, a otro país. Porque ves posibilidades de ganar más dinero que donde estás actualmente, ¿de acuerdo? Y esta emperatriz nos viene a confirmar que lo que decidas hacer es una nueva etapa en tu vida. Nos está anunciando de lo nuevo que llega, lo nuevo que se está gestando para ti. Nos está hablando de un posible cambio de trabajo, de un posible cambio de ciudad, de un posible cambio de casa, de un posible cambio para iniciar un nuevo negocio. Hay tantas posibilidades con la carta de la emperatriz, tantas cosas nuevas que pueden estar llegando a tu vida, que a cada uno de vosotros os va a resonar de una forma diferente. Tómalo como aplique para ti. Continuamos. Una sota de espadas, tenemos la luna y tenemos el caballo de oros. Aquí te están diciendo que los miedos te van a paralizar, te va a dar miedo. Tienes idea, tienes la idea de hacer estas cosas, pero lo nuevo te asusta. Lo nuevo te da como mucho miedo porque no sabes cómo va a resultar. Mira, los cambios llegan. No que sean muy rápidos de hoy para mañana, pero aquí nos está hablando de andar el paso. De andar ya los pasos para llegar donde quieres estar. Y las cartas te recomiendan que des el paso, que cortes con lo que tengas que cortar. Si tienes que cortar con familia, si tienes que cortar con trabajo. Aquí te hablan de cortar con alguna situación que estás viviendo que te produce desarmonía, que te produce inestabilidad y cortar también con los miedos que tienes. Y enfrentarte a esos miedos. Cuando tú tienes miedo a algo, ponte a hacerlo. Y lo superas rápido. A lo que tengas miedo, enfréntalo. Y te lo quitas del medio. El miedo te lo quitas rápido. Vamos a continuar. Vamos a cambiar de oráculo. Vamos a ir viendo. Mira, entras en un nuevo ciclo, en una nueva etapa, donde las cosas van a fluir, donde las cosas se van a dar. Pero no solamente en el terreno laboral. Es un periodo de transformación importante. No solamente se van a dar en el terreno laboral. Se van a dar en el económico. Se van a dar también en el sentimental. Viene una etapa de cambio, donde todo va a circular, donde todo va a rodar, donde todas las cosas se van a empezar a ir dando como por arte de magia. Los que no tenéis trabajo, el inicio de un nuevo trabajo recientemente llega. El inicio de un nuevo negocio también. Hay una transformación importantísima en tu vida. Si tú sabes darte cuenta de lo que llega, si tú sabes aprovecharlo, porque a veces nos llegan las señales y no nos enteramos, no nos damos ni cuenta, porque estamos totalmente, vivimos distraídos. No vivimos conscientemente el momento presente, que es donde ocurren las cosas. Estamos preocupados por el futuro. Y estamos también tristes por el pasado, por algo que no se dio bien, por algo que no resultó. El caso es que no vivimos el momento presente. Y se nos escapan bastantes cosas en el momento presente. Vamos a ver. Toma de decisiones. No mires al pasado. Aquí nos están hablando de que estás mirando demasiado al pasado. Y nos están diciendo, toma ya las decisiones que tienes que tomar. No postergues la toma de decisiones, de dar el paso que tienes que dar. Es que ya tienes que dar el paso. Aquí es como que tú te vas a estar comunicando, o vas a estar teniendo reuniones, o vas a estar haciendo algo con una persona de tu confianza. Una persona, puede ser un conocido, un compañero de trabajo, puede ser un socio, puede ser un empleado. Tú estás en conversaciones, son algo para montar o para hacer alguna cosa. También puede que te vengan a comentar de un negocio, que inviertas en un negocio online, o que inviertas en bolsa, o que inviertas en criptomonedas o algo. Cuidado con eso porque es una pérdida. Vas a sufrir una pérdida del dinero que inviertas. Porque te van a venir a ofrecer algo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar ahora con la lectura y vamos a ver tema sentimental. Igual, quédate en silencio y mira a ver qué pregunta tienes por si las cartas te dan esa orientación que necesitas en estos momentos. Personas que estáis en una relación de pareja. Mira, el emperador, un seis de oros y un día de bastos. Vamos a ver. Aquí tú estás al lado de una persona que es como muy rígida, muy autoritaria, que le gusta hacer las cosas a su manera. Es bastante controladora, le gusta tenerlo todo bajo control. No le gustan los imprevistos, no le gusta que lleguen las cosas así sin avisar, imprevista. Le gusta tenerlo todo controlado. Esta persona también puede que en estos momentos te esté ayudando económicamente y tú pues vivas con esta persona de también que esta persona es la que hace frente a todos los gastos de la casa, a toda, bueno, pues, a todo lo que se necesita en el hogar, en la familia. Aquí nos dicen que tú tienes como una carga, posiblemente, una carga familiar. Alguien que está a tu cargo, que tienes que cuidar, o hijos, o la casa, y que te sientes como muy cansado, como muy cansado, como muy estresado, muy estresado. Este día de bastos es una carga que no puedes con la carga, que te tienes que liberar, que te tienen que ayudar, que tienes que delegar. Vamos a continuar. Bueno, tenemos la suma sacerdotisa, el día de oros, y tenemos la emperatriz. Esta carta nos está diciendo que hay armonía en la familia, que no va a faltar el dinero, que va a haber mucha abundancia. En el hogar no va a faltar el dinero, ni a tu familia, ni a los que tienes alrededor. Puede que recibas un dinero inesperado que no esperas. Aquí hay un acontecimiento que nos está avisando en primer momento la llegada de un embarazo. También, no tiene por qué ser tuyo, puede ser de un familiar cercano. Y nos está anunciando de cosas nuevas que pueden estar apareciendo en vuestra vida, en vuestra relación. Algo, algo nuevo que llega, ¿eh? Algo nuevo que va a aparecer. Aquí tenemos una sota de bastos, tenemos un tres de copas y un nueve de copas. Aquí nos habla de sentimientos, nos habla de emociones y posiblemente es como que la relación entre a ser más, ¿cómo te diría yo? Como más fuerte en sentimientos. Aquí nos está hablando de familia o personas allegadas o familiares o amigos, grupo de amigos que va a haber como unos encuentros o unas salidas con más gente. Bueno, las cartas nos siguen hablando del rey de bastos, el juicio y el cuatro de bastos. nos habla de que puede que hagamos algún tipo de fiesta, que organicemos alguna fiesta en nuestra casa con amigos, con conocidos, con familiares, momentos de divertirse o de ocio, de salir en la pareja o de hacer planes en conjunto y aquí nos está hablando de equilibrio y de armonía en la relación. También nos habla de una posible mejora en un puesto de trabajo también para alguno de los dos o para ti o para tu pareja y también la resolución si estás esperando un juicio, la resolución de un juicio o estás esperando unos documentos pues esos llegan satisfactoriamente. bueno, aquí estas cartas nos están hablando de un cambio de domicilio, una mudanza, un cambio de casa en un sitio de naturaleza pero es como un nuevo sitio aquí es un corte que tú vas a hacer con alguna persona, vas a cortar con alguien o vas a cortar una situación que te molesta o vas a cortar con un avistazo o vas a cortar con una persona que a lo mejor no te agrada o con la que tú no te encuentras a gusto pero aquí hay un corte con una situación cada uno tomarlo como o resuene y mudanza y cambio de casa a un sitio como muy bonito de campo o de naturaleza de zonas verdes bueno pues esta ha sido tu lectura para las personas que estáis dentro de una relación y ahora vamos a ver para las personas que de estos momentos no tenéis una relación sentimental también hazte las preguntas que necesites una orientación por si las cartas te pueden dar esas respuestas bueno tenemos la carta del mago el 4 de espadas y tenemos la carta de la comunicación vamos a ver tú vas a estar rodeado rodeada de una magia especial vas a estar como muy muy protegido muy protegida o por un ser de luz o por un ancestro tuyo pero tú tienes esa protección es como que además tienes que hacer un poco de reseteo en tu vida un poquito de reseteo vamos a ver un poco de reseteo y si nos vas a te un poco de reseteo que Cuatro de oros, tres de gastos y nueve de oros. Nos están hablando de un buen momento para el ahorro porque tienes buenos ingresos de dinero. Y nos están hablando un poco que tú vas a conseguir tus metas y tus objetivos. Nos están hablando más del terreno laboral, aunque ya lo vimos en la primera lectura, pero aquí nos habla de que estás como en el camino correcto o que estás, que te interesa más el tema laboral o el tema económico que el tema sentimental. ¿O te preocupa más? Puede que es lo que más te preocupa en estos momentos, el tema laboral y el tema económico más que el tema sentimental. Bueno, aquí nos están hablando el 9 de oros, perdón, el ar de oros, el 5 de oros y este 3 de espadas. Vamos a ver. Nos está hablando de dinero todo el rato, ¿eh? Cuidado con esto. Una entrada magnífica de dinero, una gran entrada de dinero. Una gran entrada de dinero que te llega. Dinero a manos llenas, ¿eh? Fíjate en la carta. Dinero a manos llenas. Por lo tanto, aquí tenemos que tú vas a tener una decepción. Alguien te va a pedir dinero, le vas a dar un dinero, le vas a dejar un dinero que no te van a entregar. Por lo tanto, vas a tener una disminución de ese dinero, una disminución de tus ahorros. ¿Eh? Te va a traicionar alguien. Alguien que tú vas a dejar un dinero y no te lo va a devolver. Por lo tanto, te va a decepcionar esa persona, te va a decepcionar. Te van a pedir dinero. Y tú lo vas a dejar. Así que mucho cuidado porque esto te va a doler. Porque te vas a sentir engañado. Te vas a sentir engañada. Así de claro. Mira. Un 4 de copas, un 8 de bastos y el loco. Noticias, noticias, comunicación. Aquí es una nueva relación que aparece en tu vida. Esta carta nos está hablando de como que Cupido llega. El amor llega. En estos momentos, bueno, pues anímicamente, emocionalmente, no es tu mejor momento. Piensas todavía en alguien del pasado o está en tu mente por el dolor que te causó, por el daño que te causó. El caso es que esa persona sigue en tu mente todavía. Mira. Lo nuevo que llega, de momento, vamos a ver con las siguientes cartas, pero de momento es algo transitorio. Y no es una pareja de larga duración en el tiempo. Es más bien, esta carta es de aventura. De una relación que es a corto plazo. Porque es una persona que quiere vivir el momento, el día a día, la fiesta, pasarlo bien. Bueno, nos siguen saliendo oros. La economía es muy importante para ti, ¿eh? El tema económico. Rey de oros. Diez de oros. La sacerdotisa. En un principio, esto puede empezar como una aventura. Parece ser. Es una persona que ha tenido una familia o que puede que esté todavía ligada a una familia. Nos sigue entrando dinero, ¿eh? Nos sigue entrando dinero. Y también, posiblemente, esta persona que llega a tu vida es una persona que tiene todavía una familia. O que no ha terminado su compromiso familiar. O llega a ti una persona que tiene hijos. Porque a las cartas se les puede dar tantas interpretaciones. Sobre todo cuando son lecturas generales. Nos siguen saliendo oros. Vas a nadar en la abundancia. Caballo de oros. Seis de oros. Y caballo de espadas. Noticias. Persona que llega a tu vida. Esta persona llega, además, como con muchas ganas, con mucha rapidez. Pero bueno, aquí en un principio se veía que no era una relación duradera. Pero a veces pasa como que te queremos... Creemos que... Creemos que... O la persona que llega no tiene intención de tener una relación de pareja. O no es el momento para esa persona. O no es el momento para ti. Y es pasar el momento. Es una amistad. Es pasarlo bien. Pero hay... Como juegan un papel importante los sentimientos y las emociones. Eso que parecía que iba a ser como una aventura. Se convierte en algo muy serio. Pero bueno, aquí no nos han salido las copas. Las copas son las emociones. Es el amor. Los sentimientos. Y no ha salido nada de sentimientos. Todo lo que nos ha salido son... Oros. Entrada de dinero. Persona que te ayuda económicamente también. Dinero. Nos ha salido dinero. O puede que tú también estés o te juntes con una persona por interés. Por interés económico. Porque no nos ha salido lo que es el tema de sentimientos. De enamoramiento, de amor. No. No nos ha salido que tú vayas a tener una relación de amor. Una relación romántica. No ha salido nada de eso. No, no sale nada de eso. Aquí nos sale celebración, amistades... Puede que esta persona que llega a tu vida se quede en una simple amistad. Que lo pases bien. Pero en realidad es que no nos está saliendo la carta de una relación romántica. Sí que nos sale fiesta, diversión con amigos, con amistades. Y el mundo que vas a tener bastante solidez. Sobre todo laboral, económica. Y vas a estar en ese sentido muy arropado, muy arropada por el tema económico y por el tema laboral. Una etapa y un cambio de ciclo muy bueno de felicidad en esos terrenos. Pero lo que es, en el tema sentimental, pues como que no está muy claro el tema... Vamos, no es que no esté claro, es que no está la relación aquí a la vuelta de la esquina. No hay relación sentimental de momento como tal o como a ti te gustaría. Bueno, pues esta ha sido tu lectura. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. No te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido. Te deseo un día muy feliz y bendiciones.